Desde poco antes de las 9 de la mañana horas de este martes decenas de vecinos de la Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac bloquearon todos los accesos al Congreso de la Ciudad de México. Desde trabajadores del Congreso, hasta reporteros y diputados como Jorge Gaviño del PRD y Ernesto Alarcón del PRI, esperaron por más de 30 minutos para poder acceder al recinto legislativo. Te recomendamos, detienen a policía que abatió a ladrón armado en Álvaro Obregón en la sesión ordinaria de hoy. Y la secretaria de Finanzas, Lucelena González, entregará el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal de 2019, que incluye la Ley de Ingresos, de Egresos y el Código Financiero. Asimismo, se prevé que se discuta el dictamen mediante el cual se nombran a los cuatro comisionados del INFO faltantes desde abril pasado. ¡Suscríbete al canal!